No me estás con madre, pero nada, el pinche face, wey, está ahí aburrido el pinche face ahorita Sí, yo sé Joder, bueno, para más tarde, ¿no? Ya estoy en una pinche, ya está encuerada, nada, ¿no? Ay, madre Ay, madre No, mira, ¿por qué un policía está? No, madre, pero estás en el olmito, aquí venía un pinche policía Ah, ¿no? Esto es un pinche santo, mochete la chica Órale, la chica Nada, pinche cartera, móvense Voy a otro, ¿no? La chica Voy a otro, ¿no? Nhaaaaa